¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! Con su palma y su sombrero y su ven va a colorar Baile, baile, tu chocito, que los quiero ver bailar Baile, baile, tu chocito, que los quiero ver bailar Con su palma y su sombrero y su ven va a colorar Con su palma y su banderita para ver cómo le va ¿Dónde están los bailadores? Que los quiero ver bailar ¿Dónde están los bailadores? Que los quiero ver bailar Si me rompen la alfarganta yo se la mando arreglar Si me rompen la alfarganta yo se la mando arreglar Si se me ponen de frente que ya los voy a llamar Si se me ponen de frente que ya los voy a llamar En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona En esta vuelta y la otra voy a cambiar la zona La-la-la-la-la-la ¡Fuey!